Buenas amigos, amigas, hijos, hijas, este es mi segundo tutorial de guitarra y hoy voy a enseñar cuatro acordes y una secuencia para que lo aprendáis más o menos chachi. O son cuatro acordes que se pueden cambiar fácilmente. Bueno, empezamos con Do, que es esto. No sé si se oirá, porque esto no... Vale. Aunque no se oiga, os explico. El Do es este dedo chiquitín, en la primera cuerda no, en la segunda del primer traste. Este, nos saltamos una cuerda del segundo, nos saltamos esta de aquí y la ponemos aquí encima. Y esta, en el siguiente traste, encima. No sé si se verá, pero una en el primer traste de la segunda cuerda, otra en el segundo traste, cuarta cuerda, y otra en el tercer traste, quinta cuerda. Nos aseguramos de que estén bien pulsadas y que no tapemos ninguna otra. Eso es Do. Luego, viene, vamos a poner un Do séptima, que es lo mismo, pero el pequeñajo lo vamos a poner en el espacio que ha quedado entre este dedo, entre este dedo y este. O sea, aquí uno, aquí otro, y aquí otro, esto era Do. Pues el meñín que lo ponemos en el espacio que se ha quedado entre el primer traste y el segundo. Aquí. La verdad es que se ha quedado en medio de estos dos dedos. En el tercer traste. Dos séptimas. Ahora, la menor. La menor es este, lo dejamos donde estaba, chiquitín este. Este también lo vamos a dejar donde estaba, sí, este es el de mandar a la mierda. Y este lo vamos a poner debajo. Así. La menor. Y luego, un la normal, que es el pequeñajo que teníamos aquí, lo ponemos aquí, en fin, no. Bueno, el pequeño traste que teníamos, vamos a hacer un pequeño cambio, que es así. Estos dos los bajamos, y este lo ponemos encima del otro. Y tenemos un la, el normal y corriente. La secuencia sería... Algo así sería. Os pondré alguna imagen de los acordes, por si aquí no lo veis bien. Y hasta aquí la lección de acordes de hoy. Había aprendido cuatro acordicos más. Ya subiremos más cosicas. Vamos a repetir la secuencia. El do, tres, cuatro, dos séptima, dos, tres, cuatro, la menor, dos, tres, cuatro, y es la normal. Un, dos, tres, cuatro. ¡Heow! Venga, me abro de tiramillas. Espero que os haya gustado el segundo curso. ¡Venga, me abro de tiramillas! ¡Venga, me abro de tiramillas! ¡Venga, me abro de tiramillas! Gracias.